Desde la comisión pedimos a un compañero del PAN, pidió la notificación y nunca le fue a mostrar. ¿Y a usted? Pues yo les puedo decir que todo lo que sucedió en el Congreso fue arbitraria. ¿Manipulación entonces fue manipulador? Pues nombraron la sala permanente, desde la tarde ya estaban diciendo que se iba a nombrar consejo, yo no sé si ya sabían lo que iba a notificar. Compañeros, por favor. Compañeros.